¡Por América Latina! ¡Porque el color de la sangre jamás se olvida! Estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila y miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron este jueves una marcha de protesta contra el gasolinazo. Alrededor de 200 personas se reunieron en la universidad para llegar a la explanada de la Plaza Mayor, donde realizaron un meeting sobre el tema. Este viernes acudirán ante el alcalde para entregar un pliego en el cual solicitan la intervención de la autoridad para no dañar la economía de las familias laguneras.